y donde está el show este? Acá está el show este, no, no quiero escuchar la musiquita al principio porque es irritante ¡AH NOOOOOO!!! Bueno, ahhh, 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 ahhh Bienvenidos a un nuevo video de Digimon Digital Penetrator Car Butler 2015 Carga más rápido Corre, esclavo, corre He llegado, güey Excelente, bueno, bienvenidos a una nueva parte de Twitch Y vamos a proseguir Vamos a ver que esté todo en orden Vamos a ver las cartas Esto no tengo más Esto vamos a ponerle el ataque de círculo 400 Wow, 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 wow Ahí está, perfecto O sea, es estupendo Esto es estupendo Podría quitarle más vida El oponente usa X Si el oponente planta, no Chain de especialidad, no Ball of attack power 200 Círculo, no Attack power, no Vamos, no, déjalo así 50 vida, no es tanto, pero está bien Así que sí, bienvenidos a la parte número nada De Digimon Digital Card Butler Que lamentablemente Nadie está viendo, ¿no? Porque la gente no comenta Yo hago de cuenta de que estoy solo en el mundo Bueno, y estoy acá solo Y bueno, lo paso muy mal La verdad Porque bueno Es sencillo Porque bueno Ahora vienen todos tipos De agua Así que Venga Me meto Tres Mi campeón número uno Salamón O sea, miren, miren 10 victorias Cero derrotas Genial 10 victorias Cero derrotas A ver, ¿alguno perdió? Sí, acá perdió Begemón Impresionante Bueno, en realidad El verdadero campeón Para que se tome en cuenta Es Mega Cauterimon Porque uno necesita llegar A ser Ultimate Y bueno Y esta es mi carta campeón Por ahora 5 victorias Cero derrotas Bueno, a ver ¿Qué más le voy a... A ver si tenemos alguna carta No Le podrían poner un Deluxe Mushroom Bueno Ya está Vamos a darle ¡Vamos a darle! Tenemos que ir a la siguiente isla, ¿no? A la siguiente isla A la siguiente ciudad Por así decirle, ¿no? Sí, ciudad, ciudad Acá es Jungle City Pei-pa-pu Piriri Meu-meu Meu-meu Para alguien me quería ofrecer algo A ver, talk As you already know Como ya lo sabes Hay 5 tipos de especialidades De Digimon Fuego Hielo Naturaleza Oscuridad Y raro Esas son las 5 especialidades No hay una especialidad más fuerte que otra No tengo ni idea de lo que dijo ahí Algo de Each O Ech Ag Has Is Stronger Bueno, algunas son más fuertes y otras son más débiles Creo Entonces tú deberías Saber que las características Y los usos Acorde a la batalla Sí, es lo mismo Es como yo lo utilizo O sea O sea Uno tiene que saber Las especialidades Y la utilidad de cada uno Para mejorarnos La batalla De verdad A ver Vamos a venir acá Que quería fijarme algo A ver ¿Dónde está Vimon acá? Talk You should train your partner card Tú deberías tener tu Sí, tu carta de compañero Por Always having it your deck Porque Siempre la tendrás en tu mazo Es even more digital Disipart It Recibe More Disipart As It Going Up In Reven Sí, mientras más Disipart Le damos Más va a subir Y Basis Habilitear En Every Syncron Ah, se bloqueó una nueva habilidad Cada cinco rango Que subimos You play pretty well In fact You're pretty awesome O sea Me está diciendo Que soy un La hostia Gracias Maybe we can play Much something This is for you Go ahead And use it It's the DigiEgg For your partner card Ajá Teníamos que venir acá You got Hawkmon DigiEgg En Love Oh, que bonito With this card Con esta carta You can armor DigiVault Your partner In Battle Sí, tú puedes Armor DigiVolucionar Por así decirlo Tu Compañero Sí O sea Your partner In Battle Sí, en Batalla Ahora Tu mazo Es mucho más poderoso Wow, great Single love Muchas gracias Buena suerte Y nos veremos luego Perfecto Tenía que venir acá Tenía que venir acá O sea Para ustedes también Creo que David Les da A todos por igual Bueno, ahí tenemos Armor Digibon Muy bonito Muy bonito A ver Le podríamos bajar El poder Para aumentarle No, pará No puedo Para aumentarle algo Así ¿Qué les parece? Está muy bueno O sea 300 O sea Con X Le quitamos 300 También Es muy 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 efectivo Bien Perfecto Yo por ahora No les recomiendo Que funcione Nada Ni Le den Ninguna Carta A Iglu City Ciudad Iglu Bueno Esto Está muy difícil En especial Garurumon Mira Acá está Cody Cody Que es Es un Raro Hello My name is Cody How are you? Bueno No tengo que explicarle Eso Hi I'm Penestrator Increíble Mi nombre I want to know Necesito saber Any recent new Cualquier noticia nueva Sobre La arena Las arenas Tell me anything You know Cuéntame Algo Cualquier cosa Que sepas Bueno It's not Geopardy Geopardy Vaya a saber Que significa Geopardy Tengo acá El Mr. Google Vamos a buscarlo El Mr. Google Papiririparipupipapirum A ver Geopardy A ver Geopardy 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 Que carajo Peligrar Bueno Todavía no Terminé de escribir Peligro Claro Todas las Ajá ¿Por qué no puedo decir Danger? ¿Por qué no, Tulio? No se aplica en esta oración Bueno Todas las arenas En Disneyland Están en peligro ¿Qué? No estoy muy seguro De lo que está ocurriendo What's going on O creo que algo así Quiere decir Pero As far as I know Es lo más Lejos que puedo saber Creo que dice A carchamerca De Digimemperro Is behind All this Sí Un tal Maestro De cartas O Que se yo Se 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 llama Digimon Emperador Digimon Que está detrás De todo esto Digimon Emperador ¿Es eso El chico Vidramon Había hablado ¿Qué está tratando de hacer? Sí Es el chico Que Vidramon Me contó O me habló ¿Qué está tratando de hacer? Juzgando ¿De qué está haciendo? Juzgando Puede ser Juzgando A ver Estoy seguro Que es juzgando ¿No? A ver ¿Dónde caras? Hood Ging ¿Qué estoy escribiendo? No Escribí cualquier cosa Hood ¿Jud qué? Ging Juzgar Sí Está bien Sí Juzgando Por lo que está haciendo Él probablemente Quiere conquistar Disneyland ¿Conquistar Disneyland? Eso suena Awful O sea Mal Loco Lo que sea Escuche En Our area Arena Has already fallen into his hand A ver Como que ya lo tiene en la mano You should be careful Tienes que ser cuidadoso By the way Por cierto Tú deberías Come see me again After you win The arena Ah Tu deberías venir a verme Después de que ganes la arena ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes hacer eso por mí? There is something I want you to have Hay algo que quiero que tengas Please No lo olvides Por favor No lo olvides Goodbye Nos vemos y buena suerte Que puto Cody Que puto Acá está Garurumón Que dice Algo anda mal Con este Ishimón Está debajo Help me Help me Oh Dios What What did you say Grrrr Oh It's no juice No funciona Hay una que Si tengo que ir a la arena Y acá está Rosemón Bueno Aunque no sabemos Más se llama Oh It's you You must be Defeat Bidermon Veo que has derrotado Bidermon He must be back To his Old self Now Él ha vuelto a ser El de antes Si Él realmente Es un buen Digimon Incluso me dio El pasco Bien por ti Bueno You seem like Skillet Veo que tiene una Tiene buena habilidad Para esto O sea Tiene una buena habilidad De Digimon Mastercard Tarmer O sea De maestro De los duelos Del rey De los duelos Tal vez puedes salvar a Grumon What do you mean By that Que quieres decir con eso Quien Who are you Quien eres tu Anyway O sea Anyway era de todos modos Quien eres tu No Don't worry about me No te preocupes con me One you need Right Now it's more Que Tú necesitas Ahora Es más experiencia O sea Tú necesitas Tú You must Tú Debes Convertirte Debes ser mucho Debes sí Tiene que ser mucho más fuerte Y coleccionar Más cartas Tú Debes crear Un Un mazo Invencible Yeah I hope To do that Something Sí Espero hacer eso Algún día Something Someday Sí So Sigue preguntando Entonces ¿Quién eres tú? You are A promise Cartamer Tú eres un Sí Un Un No me acuerdo Cómo era La palabra Ahora Tú eres un Como si fuera un muchacho Muy prometedor O sea Que promete Que va a ser Que va a ser Muy bueno Por favor Salvador El es un buen Digimon What ¿Qué? Hey Y la arena se abre Y listo Si hablamos de vuelta Gana más experiencia Y colecciona más cartas Tienes que crear Un mazo muy poderoso Bla 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 Eso es lo que necesitas hacer No funciona Este tipo está enfermo Digimon emperador He must have Some evil plan Debe tener un Sí El emperador Digimon debe tener algún plan You should Be careful Tú Should Y must Son muy parecidos Pero should Es como algo Que no es una obligación O sea Le está diciendo You should be careful O sea Tiene que ser Cuidadoso Y si fuera You must Tú debes ser cuidadoso Sí Deberías Debes Y acá está Frishimon Que no tiene boca Parece Kitty ¿Cómo es? Hello Kitty Si le pone un moñito Ya está O una Hello Kitty En cord Bueno Hello Mi nombre es Frishimon Hola Mi nombre es Frishimon Mi mazo es Full of good food Está lleno de Buena comida You are buying Me lunch If I win Tú vas a comprarme Mi almuerzo Si yo gano Mirá el gordo este Vamos a batallar Bon apetit Bueno Bon apetit Significa pene Bon Significa Pe Y Petit Pene Bueno En fin No Caca Esto Herty meal deck Herty meal deck Herty Qué sé yo Mil de desayuno O Sí Algo así de comida Perfecto Ten tomón Y ten tomón Ya puedo disrupción En cualquier momento Pam Pepín A este forro Este forro 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 Nivel dios Tiene una peculiaridad Impresionante Impresionante A ver Eh Ah Les voy a comentar De que funciona Bien Les quito esas dos cartas de mierda Ahora no se va a poder curar nada Tiene una peculiaridad Muy impresionante Se cura Una barbaridad Ahí tenemos a nuestro Nuestro Subcampeón Por así decirlo Hellstorm Oh dios mío ¿Qué? ¿Me atacó con círculo? Oh dios No No Es una cosa de hielo enorme Me atacó con círculo Que es lo que menos Es su ataque Más débil No sé por qué Hizo eso Ten tomo on Es el Ten tom Ten monte ¿Qué estoy diciendo? Ok Let's go Excelentópolis Esto es lo que quería ver Ahí está Tenemos a Dream Hogemon Y ahora te voy a dar unas cuantas pataditas Pram Prim Pram Paprom A ver Prim Pram Paprom ¿Qué será lo que tiene acá? Vamos a ver Esto es raro Ah no Vamos a guardarlo Necesito descartar algunas cartas Entonces No la verdad que todas las cartas me vienen muy bien Así que Ajá No soy tipo fuego imbécil Jajá Perfecto Llevo 15 minutos grabando Pero es porque me la pasé hablando Igual me gusta Así Viste Más o menos Con mi inglés Mi inglés horrible Más o menos Tratar de entender lo que dicen los personajes Oh dios mío Soy un agumón fake Oh Piro mi danza Piro mi danza Solía tener un pene Y hacía esto Pero bueno Me la extirparon Y ahora Solamente tengo Taladros Por todos lados Sí Por todo Oh Perdió cuatro cartas Oh imbécil Oh dios Y no nos queda otra que tocar triángulo Jajá A ver que hace esto Eh Marine Marine Angemón Bueno Recupera 100 vidas Bueno 1500 de vidas Tiene Eh Vamos a poner Esta carta Así Si toca círculo Pan Se lo cancelo Bueno es probable Que haya tocado círculo Y bueno Y si no toco Me quita 180 Nada más Meh 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 Bueno toco círculo Sliding attack Wow Un No sé Una Expresión Un ataque Uh Bone crusher Toma mi hueso Papón Oh Estoy bien Estoy bien Pinguimón Este forro El que me jugaba El curling Ahí En el Digimon World Bastardo Vas a morir Uh Si Oh si Nana Uh Casi arranco el micrófono El auricular Que idiota Bueno Bueno vamos a utilizar esto Me duplica el ataque Duplica el ataque Siempre Les recomiendo Utilizar Estas cartas Que son Muy buenas Bueno En Shubyo En Shubyo En el anime Respeta mucho A su contrincante O sea Eso es Un O sea Algo ficticio Acá no hay que respetar El contrincante Hay que destrozarlo Hay que destruirlo A la velocidad Del sonido Y con un baile sensual Al final Lo ven Baile 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 Encima Tiene su coordinación Y todo el tipo Que genio Que genio Bueno Otra vez perdiendo cartas Y que me pone Uh Va a disolucionar A Fregemon Y yo no soy tipo fuego Así que no me vas a matar Pam Prim Pram Pram Praprim Podría Quitarle mucha vida O podría dejarlo en cero Le voy a dejar en cero ataque Para que no me quite vida Bueno Y Ahora aparece Fregemon O sea Se invocó al mismo Ay Tocó X Se invocó al mismo Está loco El mismo va a batallar Siempre me pregunté Que eran esos dos puntos rojos Que estaban en la panza De Fregemon Después me di cuenta Que eran Que eran Que eran ojos humanos Ensangrentados Oh Dios Pam 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 ¿Saben qué? Me compré un juego El otro día Muy bueno por cierto Se llama Undertharles Y está Muy Muy bueno Estoy muy feliz De haberlo comprado Ay tu Dios Se pone feliz Por boludeces Pram 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 Bien Se dio Se dio Lo voy a matar 900 Esto quiero verlo rápido Fregemon Digo Drimogemon Contra Fregemon Drimogemon Ataca El ataque de siempre Papum Fregemon muere Fin Baile sensual El game Punchikipunchikipunchikipunchikipunchi Perfectopolis Somos los maestros de la arena The master of the arena Oh, creo que se hizo así Attack power is double Oh, mirá Está muy bueno eso Snowball Produce el El ataque de aquí del oponente a cero Muy bien Muy bien Muy bien Así me gusta Bien, a ver que dice Oh no I lost You are One toe Mama jama No sé que quiere decir Que yo soy un dios O no he perdido Eres un dios Esto no es justo This isn't fair I'm hungry Tengo hambre Oh, está loco Oh no Guamón también es muy groso Ay, Gluciti Gluciti es la primera ciudad Que le van a costar Un huevo Así que pónganse las pilas I am Guamón I am your second opponent I like this place Me gusta este lugar Es realmente confortable Nada personal Pero No te puedo dejar ganar Vas a caer Niño Oh, Dios Ok ¿Estás listo? Good Let's get It's on Vamos a darle duro Y parezco a la situación Bueno No No Como dije Mi inglés es horrible Así que no traten de entenderme Porque Muchas veces Voy a decir chistes Pero bueno Más o menos Es lo que tratan De decir los personajes A la pirinola A la pirinola A la pirinola A ver A ver que hace eso Si la especialidad De los oponentes Es agua Si nuestra especialidad De agua Y el ataque De los oponentes No puedo utilizar Nada No puedo utilizar Nada Lo voy a tener que descartar Porque Mala mano Mala mano Oh, si Armored Digimon Perfectopolis Yes Pim Pam 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 Oh, bien No puso ninguna carta Ahora le quito Esas dos cartas Ahí tiene ahí Que no me gustan Ah Menos mal que toque Triángulo Excelente Tan Tintan Tum Tintan Tintan Tum Tantan Uh Dios Ahí vemos a A este Digimon Que me olvidé el nombre Red Sun Sol rojo Wow No Red Sun Decía Si Red Sun Electric Shocker Wow Auxilio Hay un Hay un Cinco mil millones De voltios Corriendo por mi Por mi cresta Bueno Ahora si me quiere hacer algo Le dejo el ataque en cero Uh Va a distribucionar Jet Va a distribucionar Otra vez Y tiene 1250 de ataque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto ataque? Uh No Me voy a dejar Sin Me voy a dejar sin coso Demonios Oh bien No lo puso Bueno No toque círculo Yo Si que lo cagué Y él tocó X ¿Por qué tocan X? En la peor situación ¿Por qué? ¿Por qué? No leí el nombre de este Y si no todavía Y el mon no hace nada Red Sun Si Sun Sun Red Sun Oh my god Oh I'm fine Y el mon es muy raro O sea El cuerpo de Y el mon Me pregunto de cómo es Tal vez es algo Así Y asqueroso Bien Vamos a poner Esto acá Y vamos a atacar Con triángulo Porque no podemos hacer Nada más que atacar Con triángulo Si Nuestro ataque No es círculo Lo recuperamos 50 de vida Bueno Vamos a recuperar La vida que él tiene Ahí está Bien Tocó X Pi 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 Pap papap Pap papap Pap papap Y otra vez Tengo que atacar Con triángulo No me queda otra Seguir Seguir Y seguir atacando Con triángulo Red Sun Red Sun Papam Y el Ataca con un X Spin Shutter Oh no Oh por Dios 150 Parece que Va a ser una catástrofe Un ataque Apocalíptico Y no Al final te quita re poco Bueno Por suerte No puede disvolucionar Vamos a tocar Triángulo Again Otra vez Porque no podemos hacer nada No Esta carta no me sirve Y por si quiere utilizar Círculo No le voy a permitir ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Uy no funcionó Otra vez X Utiliza siempre X Bueno Esta parte O sea La paso rápida Porque Ya es el mismo ataque De siempre ¿No? Él utiliza X Y yo utilizo Triángulo Red Sun Bla 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 Queda con 20 de vida Lamentablemente Ahí está Y ahora es mi turno Me acabo este limón Te voy a tener que dejar ahí Porque Toqué triángulo Creo que le hice mal Porque él me puede echar a Y me lo echó el puto Espera un momento Tengo Piximón Si No Ajá Me dio el ataque a la mitad Pero No Excelente Excelente Juego de naipes Juego de naipes Mi familia Debe pensar que estoy loco Y eso es muy bueno ¡Pakmón! ¡Uy! ¿Vieron cómo murió? Sí Y el ganador es Eh ¡Pakmón! Disvolucionado ¡Halzemón! ¡Alzemón! ¡Alzemón! O Halzemón Bueno No sé ¡Uy! Disvoluciona Sí Obviamente Hombre Sí Como que no ¡Wabón! Digivoluciona ¡Wabón! ¡Pam! ¡Pipum! ¡Al fin puedo tocar Círculo! ¡Uy! Fíjense esto Si mi vida es menor Que la de él Recupero 700 de vida Pero Vamos a utilizar esto Para que no me ataque ¡Ajá! Ahora sí Te quiero ver ¡Wabón! ¡Papapapap! ¡No! ¡Wabón! Es igual Que en las caricaturas ¡Oh mierda! ¡Nada! ¡Tempestad wing! ¡Halas de tempestad! ¡Sí! 800 de vida Tiene Bien Perfecto Polis Vamos a dejar esto acá Yes Triángulo Eh Círculo ¡Papam! ¡Pam! ¡Papam! ¡Pam! ¡Papam! Bueno No sirve de nada Eh Duplica el ataque Si el oponente Es tipo fuego Pero yo no soy Tipo fuego Soy tipo planta Bueno Ahora sí Tocó círculo Él O triángulo Perfecto Ahora lo vamos a matar Tempestad wing 500 de vida Tidal wave Tidal Bueno Algo sobre ola Wave ¡Oh! Dios mío Es una ola Genial Genial O sea Que ahora Es mi turno En el próximo ataque A menos que Disvolucione No No puede disvolucionar En mi próximo ataque A ver Para ¿Qué hace esto? El círculo es cero Círculo es cero Eh Bueno Si el oponente Es fuego O agua No puede atacar Así que Vamos a tocar X Y vamos a poner Esto de acá No Creo que le gano Incluso así Sin usar nada ¿Quién tiene el primer ataque? Él lo tiene Me va a quitar vida Eh Vamos a usar Esto Bueno Bueno Pero hombre Te estoy diciendo Que yo no soy tipo fuego Ni agua Claro Obvio que no va a servir Y toco X Toco X Tengo mil de vida Mil puntos de vida Guamón Invocado Liberado Perdón Un leaje liberado O algo así Algo como Hagan de cuenta Que un leaje Se refiere Cuando un animal Está suelto Oh no Ojos de la De la invocación maligna Murió Guamón Y Alsemón Se consagra Con la victoria voladora Nyong Nyong Vuela sobre su propio eje No no Ese no es su propio eje Es otro eje Bueno Bueno y yo nada Sigo poniendo El coso de P Uh Tengo que conseguir A A A Gremón Que hay una técnica Muy buena con a Gremón Bueno Me voy a tocar X Porque no creo Que me quede otra opción Que tocar X Bueno Triángulo No tocó Ah Tocó Círculo Círculo Tocó Círculo Idiota Toma esto Evil Gase 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 Bueno Gase Perfecto Excelentópolis Otro Tentomón Si El máximo EDP 90 Pero no hay ningún Digimon Que necesite Tanto Punto de Revolución Así que no se preocupen Otamamón Te derrotaré Con mi Digimon Di Otamamón 600 Ataque Ah Menos mal Que toqué Aquí Perfecto Bueno Le ganamos A Huamón Y el próximo Es Garurumón Está complicado Garurumón Pero como el video Se me alargó Bastante Lo vamos a dejar Hasta acá Ahora cuando derrote A Otamamón Lo dejamos hasta acá Oh no Otra vez Ese ataque Del demonio Oh He muerto Oh Ganador Al simón Pipi 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 Que wins Guardian Sier El mazo De Huamón Se llamaba Guardián Del mar Sier 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 Del mar Bueno Nada Cartas que ya tengo Después pueden servir Para disevolución Para fusión O para Otras cositas Bueno Just as expected You are You are good Tal como lo sospechaba O como lo especulaba O como lo Expected O sea Como lo pensaba Como los Caca Eres bueno He visto un gran potencial En ti He perdido Pero Fue una buena batalla I know that One day Yo sé que Un día Tu poder Salvará El Digimundo O Digiland Y espero Que continúes Y te conviertas En un gran Cartammer Vamos a decirle Cartammer Y al demonio Bueno Lo dejamos hasta acá Nos vemos en el próximo Que dicen mucho Pásenlo bien Y finito Guru Hang in there Espera ahí Hang in there Creo que dice Quieto ahí O algo ahí I will set you free Voy a liberarte Fin Nos vemos hasta el próximo video Muchas gracias por verlo Comenten Puntúen Me gusta Estrellita Dejen su like Favoritos Compartan Y suscríbanse Nos vemos Ah Uh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!